El Ministerio no tiene ningún presupuesto en absoluto y entonces está supeditado a las subvenciones exteriores del Gobierno, no nos llega nada, nos llegan los sueldos de los cuatro funcionarios, de los 200 que hayan, pero no tiene ninguna soltura económica para hacer ningún proyecto. Cuando llega el presupuesto, que son mínimos, entonces claro, hay que solventar un montón de asuntos prioritarios para ese ministerio, que no salen fuera de las puertas del ministerio. Entonces es muy problemático. Con ese ministerio trabajamos con ellos, porque evidentemente no puedes trabajar si no trabajas con el Gobierno, sería ridículo.